El flamante alcalde electo del distrito de Pampas Grande de la provincia de Huaraz, por el partido político Alianza para el Progreso, tras agradecer a sus paisanos por apoyarlo en ganar las elecciones municipales, dijo que hará una auditoría económica y administrativa a la gestión saliente, con la finalidad de ordenar la comuna distrital. En ese aspecto tengan la plena seguridad que no vamos a, con nosotros no va a haber lo que es borrón y cuenta nueva. Ahora, tampoco vamos a entrar con el tema de la venganza, si ellos han elaborado, pues hay que felicitar, y las cosas que ellos han dejado encaminadas y están bien hechas, vamos a continuar, porque acá no puede haber esa política del revanchismo, lo que hizo este alcalde está mal y yo lo dejo, y empiezo otro nuevo proyecto, eso es lo que el tanto de año le hace a la región, a la provincia y a los distritos. Inocencio Villaferte indicó además que en su cuarta gestión municipal priorizará en gestionar obras y proyectos en las diferentes entidades del Estado, como canales de irrigación, reservorios, riego tecnificado, proyectos productivos y mejoramiento de las carreteras. En la zona de la vertiente lo que nos falta es el agua, para lo cual vamos a mandar a elaborar buenos expedientes y tenemos, gracias a Dios, buenas relaciones en los ministerios de Agricultura, Vivienda y así, en cada uno de los sectores. Por decir, en Pampas Grande se ha priorizado el tema de la represa, los canales, riego tecnificado, el mejoramiento de las carreteras, proyectos productivos, la siembra de palta, la crianza de animales menores. Villaferte Colonia señaló también que trabajará en coordinación con el alcalde electo de la provincia de Aguaraz, Rory Mautino, para gestionar diferentes proyectos que beneficien a los habitantes del distrito de Pampas Grande. Ya hemos tenido el acercamiento con el nuevo alcalde, o el virtual alcalde, el señor Mautino, en este caso, a quien le hemos visto bastante dinámico con las puertas abiertas, a coordinar con los 11 alcaldes de la provincia de Aguaraz. Por cierto, estos días haremos una buena elección, porque acá tenemos que elegir de las dos propuestas que estoy seguro que nos van a dar a conocer.